hola qué tal amigos un placer saludarnos aquí su amigo shimura espero que se cuenten de poquísima madre señores sean bienvenidos a un vídeo más de gears of war 4 en el modo multijugador y específicamente en la partida de rey de la colina que es la en la partida que usualmente obtengo mejores puntajes por las condiciones por las mismas condiciones del juego de rey de la colina que es capturar romper el anillo este matar enemigos todo eso te genera puntos y por consecuente obtienes más que en un duelo por equipos por decir por un ejemplo no bueno estamos en el mapa de raven abatido y vamos a ver qué tal nos va en esta en esta partida señores y bueno tengo una mala noticia está a unos días de que se me termine la membresía gold este esta es una de las últimas partidas que les voy a poder mostrar si es que no hay un contratiempo y ya no puede hacerlo antes de que se me termine no sé creo que estoy a un par de días para que se me termine el gol y sumen a eso la palanca mi palanca que pues está dañada ya se los he comentado en vídeos anteriores y a ver si no me trolea tanto en esto porque lo que se me complica de esto ay 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 toma la papá toma la papá el primero cabrón el primero de la noche y éste le volé en la mema al wey hermoso wey el wey se apresuró muy rápido que ve llegar le partimos la jeta no sé cómo hijo de su pinche madre empezábamos con las granadas ay no vamos a entender con las granadas mi dolor de cabeza mi nemesis en gear software las malditas granadas de fragmentación siempre ha sido mi dolor de cabeza eso pero bueno como les comentaba pues las condiciones de su puta madre ya me volvieron a chingar no mames las condiciones pésimas de mi control no se lo mérito a nadie pero tampoco me estoy quejando simplemente es un comentario y tú tampoco es un justificante de lo bien o lo mal que me vaya a ir en la partida para nada ustedes saben que a mí lo que chingue a su madre me agarraron con conos por delante pero este las estadísticas saben que a mí pues la verdad no me afectan lo más mínimo el objetivo para mí principal en esto es divertirme y miren un hueco suetercito a no mames me quería aplicar la pinche novatada güey que pendejo y según me quería chingar y tengo hoy por aquí por aquí por aquí porque toma la papá foto toma la papá es de bueno se la esperaba él dudó más que yo y el que duda pierde cabrón así es que me alcancé a chingar al güey a dos cabrones ahí al hilo este también irá tomará uy es el mismo del suetercito güey no mames se vivan dos con ese güey espero que no me chingue tanto con granadas tengo un imán para las putas granadas y bueno cabrón estoy empezando a ponerme tenso a divertirme y empezando a sudar ver si bien como tengo los pinches dedos solitas de resbalosos en las palancas aunque pues una no sirve me vale a madre este bien y a ver cómo nos va señores a ver con ay wey toma la papá toma la popa uy 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 no quién me dio de atrás no eres mío uy y pero no tengo una batido bueno señores los invito a que me sigan en twitch si así lo desea en la parte superior del lado derecho de sus monitores pantallas o smartphones lo que sea está el nombre de mi canal abajo de mi game tab que es twitch y shimura gear así es mi canal de twitch shimura gear y ay 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 tomala papá tomala uy 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 entonces señores queda cordialmente invitados si me quieren seguir por twitch ahí es donde hago los las transmisiones en vivo y en directo de cualquier juego que vaya que vaya a jugar en el xbox one lo hago por medio de twitch por si me quieren seguir ya posteriormente que termino ese ese de puta madre me volvieron a tronar este posteriormente que termino cada cada transmisión de twitch después paso el vídeo aquí a mi canal de youtube para que ustedes lo disfruten y lo vean con mayor placer y me volvieron a batir bueno miren checando eso del porcentaje cuando te mata un enemigo este que te aparece hiciste el 50 por ciento en dos golpes eso está mal a mí no me agrada en lo más mínimo eso no sirve como referencia para nada simplemente para lo que sirve es para hacerte emputar y a todos nos ha pasado señores no digan que no uy uy eres mío eres mío toma la papá toma la papá fui otro más otro más órale qué pedo no lo podía chingar con el escopetazo qué pedo me quito me quito a mí se me hace muy pendejo se me hace que está de mal porque a todos nos ha pasado señores que estamos jugando en una partida y este y por más que intentes que no te está yendo bien este te da coraje cuando quieres tienes un güey de frente a hijo de su puta madre eres mío eres mío eres mío somos los dos güey porque no le diste hoy no quiso girar la palanca aquí aquí sí ya no quiso girar güey me quedé completamente viendo hacia el frente ni pedo bien este como les comentaba eso del porcentaje a todos nos ha pasado que pues de ocasión nos va mal en una partida y por más de que queremos matar ya sea nuestro némesis o a otro cabrón o a los miembros del otro equipo chingue a su madre ya me torció este y luego no puedes no puedes hacer nada y luego te aparece el pinche porcentaje y tú te tú dices güey yo estaba seguro que le di una jeta como que le bajé el 50% en un golpe no o sea todavía eso te hacen putar más para mí el porcentaje que ponen de golpe o de daño y deben de quitarlos la verdad deberían de desaparecerlo todo lo demás pues digamos que está bien salvo eso a mí no me agrada eso entonces bueno es cosa ya de cada quien como lo vea pero yo así lo veo señores entonces pues me vale madre entonces hay que seguir jugando ya está y nos van a querer atacar por tercer lado chingue a su madre eres mío pendejo vale toma la papa y ahí viene otro y en otro chingas gracias por el gran abrazo me hizo el paro ayúdenme a capturar putos no mames no me dejen solo y ahí viene uno ya lo marqué dale güey entreténmelo ya captura acá entreténlo entreténlo bien capturado esto es equipo señoras aunque no nos escuchamos esto es equipo mejor corrió el vato y ya se fue bien 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 queremos que nos vaya más o menos en esta partida tenía tiempo que no le daba el gear entonces a ver qué show señores y bueno pues ahí hagan sus comentarios señores en la cajita de comentarios vaya este vean nomás todos los copetados que le di no lo bajé no mames qué pedo con eso güey se marcó el daño en toma la papá toma la papá hoy hoy toma este güey salió volando excelente güey vamos a recapturar esto bien cabrón bien entonces señores les digo ustedes hagan sus comentarios ahí en la en la cajita en la parte de abajo y este su sugerencia no sé cualquier cosa señores y comenten me ayuda mucho también que le den like al vídeo si les gusta mi vídeo pues chido y ya me partieron la jet otra vez si no pues ni modo señores no todos no todos les gusta mi forma de jugar y mucho menos mi forma de hablar y también no les gusta que hable mucho en muchas ocasiones me lo han dicho ahí hablas un putero ya cállate los chicos a si no les gusta pues no lo vean a tu comentario ni me va ni me viende pero pues si quita tiempo órale papá tomala ven espérate güey te voy a levantar espérate no 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 puta madre este güey por qué no se esperó güey nos chingó a los dos nos chingó a los dos güey no mames le dimos le dimos a este güey este tiempo para que nos chingara güey le regalamos puntos güey no mames pero en fin toma la papá uy 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 están todos ahí toma la papá toma la papá una de cal por diez no por veinte de arena cabrón cuántas veces no me he chingado con las granadas y ahora sí toma la papá ira toma la papá capturar bien acabó de acabó de acabó de acabó de acabó y no vi a este güey me confié señores me confié demasiado puta madre ni modo eso pasa cuando te confías güey eso pasa vale madre chingues madre chingues madre quiero romperles el anillo quiero romperles el anillo de menos de menos no importa que muera ahí está uy no había visto este vato no lo había visto güey bueno ni pedo se los rompí güey y ahora sí van a capturar estos güeyes no mames qué bonito no llevó el pendejo por delante a sacrificarse y ustedes obtienen los puntos puta madre pero bien señores esto es divertido es muy 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 divertido dónde están hijos de la chingada venga uy 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 toma la papá némesis también sonía más el de ese güey excelente cabrón uy 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 y sumarse me chingo pecs ahí está el porcentaje otra vez hoy hoy odio eso el maldito porcentaje hay que seguir matando señores hay que seguir matando me agarraron con los por delante muchas veces me vale madre pero hay que seguirle que estoy divertido tomó la papá uy 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 eres mío pinche sueter citó de navideño no si es navideño después del que tiene este personaje y hay que cubrir de este lado no nos van a que llegue a portar a miren miren foto papá tómala no 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 por aquí no vas a pasar my friend no mames de voler los sesos bien sabroso así como me agarran a mí a veces con los cuernos por delante también me toca a mí cabrones como no aunque mi pinche palanca no sirva pero aún así me defiendo fíjense o sea fíjense este dato es siempre he dicho que no soy bueno para jugar en gear software pero tampoco soy tan malo si así me defiendo me enfrentado jugadores que pues la verdad dijo son buenísimos ya ganamos la primera ronda ganamos la primera ronda vamos a ver cómo quedé señores vamos a ver cómo quedamos en el puntaje dónde está dónde está dónde están y bien vamos viene cuatro mil novecientos nueve puntos vamos bien entonces no me quejo no me quejo señores y empezamos la siguiente ronda y espero que la ganemos y si no pues se va que va a este alargar a una tercera ronda no para desempatar pese a mi palanca hijo de la chingada uy 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 no hay nadie no hay nadie me capturar putos ay no mames no lo vi güey no lo vi no mames no fucking mames lo tenía un puto lado me llegó por atrás no sé cabrón pero no lo vi ese hijo de la chingada y bueno güey no mames casi nunca puedo agarrar yo las pinches granadas de fragmentación siempre me las agandallan cabrón siempre uy 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 ese es tuyo güey mira es el mismo del suéter güey es tuyo la verdad no me gusta robar a mí este muertes no me gusta robarlas vamos a romper el aniceto chingas humano y pedo me mataron pero les rompí el aniceto los cabrones güey les rompí el anillo güey qué divertido es esto eh lástima lástima en comentario pues lástima lo de mi palanca y lástima que se me va a terminar ya en unos días el gol que más puedo hacer señores no todo en la vida es fácil no todo en la vida es sencillo obviamente si fuera partner y ganara por los vídeos este si fuera igual de famoso como lo fui en un principio este hijo de tu pinche madre me agarraste hablando porque la verdad no es fácil estar jugando hablando hablando al mismo tiempo no te concentras en una cosa o te concentras en la otra una vez que te acoplas créanme una vez que te acoplas se te hace más sencillo pero aún así pierdes esa concentración que se necesita para el juego pero vale madre está chido a mí me gusta saben que yo no paro de hablar este hijo de tu pinche madre no 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 y bus es decir en modo señores perdí la concentrancia y me dieron en la en la jeta estos cabrones pero bueno no importa lo chido de esto es divertirse lo chido de esto es pasar un buen rato y y bueno espero, chingazo madre espero que no me maten tanto, cabrón fue este cabrón de puto suetercito marica, güey ay, no puede ser, le robé a mamás de su cartero no puede ser, cabrón bueno, me tengo que desquitar de ese güey me tengo que desquitar vámonos, ahorita veamos, a ver si podemos si no, pues valió madre, ¿no? digo, en fin chingue a su madre, chingue a su madre, eres mío eres mío, papá, tómala, papá tómala, papá uy, 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 no veo nada, también eres mío también eres mío, bien, órale culero, ya no capturé, pero ay, 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 este güey, no estoy recargando, güey, no, mami, no, mami no, no, no no, no, chingue a su madre, güey en serio, deberían de quitar ese pinche porcentaje de daño, güey no sé, no me agrada a mí no termina por gustarme ese pinche porcentaje, porque todos en algún momento al estar jugando este, que estamos seguros de que, vaya nos están chingue a su madre ok, casi muero este a todos nos ha pasado en algún momento toman la papá uy, ya no pude con este güey este, que nos encabronan una partida y que nos estén mate y mate y que nosotros, por ejemplo les damos un escopetazo de lleno y cerca este y no les hagamos nada y te aparezca ah, hiciste el el 20% en un golpe o sea, eso da coraje, güey mejor la neta deberían de quitarlo y puta madre miren aquí como por ejemplo güey, no mames neta deberían de quitar eso está muy mal eso no me agrada eso porque es una estadística que está de más y aparte si estás emputado en una partida que te están mate y mate y tú no puedes matarlo y que te salga ese porcentaje te emputa más ¿no? entonces no mames güey deberían de quitar eso güey porque hay veces que sí yo lo admito no sé ustedes pero yo sí lo admito que en unas partidas a veces que estoy jugando y veo no veo que los esté bajando con un escopetazo este da coraje que le des a un güey en la jeta y te diga que hiciste el 50 o el 40% en dos golpes o en uno y no 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 ya está cabrón eso uy 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 y palanca bien bien pinche palanca no mames órale puto doble par excelente bien cabrón no estamos tan mal a pesar de la pinche palanca jodida no estamos tan mal pena que se me va a acabar el gold es una verdadera pena pero pues ya vendrán un poquito de tiempos mejores eso espero ¿no? porque también tengo otros gastos y a futuro tengo otras otras este ay hijo de su pinche madre no mames este güey si no lo vi pero no me alcanzó a dar ahí viene uno uy eres mío gracias compa entre los dos lo chingamos bien güey bien 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 ay 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 no mames no duró ni después de matar un güey no duró ni 5 segundos con vida güey mames pero que divertido güey que divertido tengo tu número puta y bueno este ustedes ven en la parte de arriba de sus pantallas o smartphones no sé mira este güey este güey Dios mío toma la papá mira mamá sin cabeza toma la papá toma la papá papá este que pendejo me escucho güey pero me encanta güey me encanta este si ven en la parte superior del lado derecho dice Twitch abajo de mi game tar obviamente dice Twitch Ishimura Gear es el canal el nombre del canal que manejo en en Twitch por si quieren este verme cuando haga directos ahí es la única forma que puedo hacer directos en esta consola de Xbox One porque ya ven que en Playstation 4 puedo hacer directo desde el juego o de la consola directamente a YouTube es una pena que aquí de Xbox se necesite un ordenador para hacer esa interconexión y poder hacer el directo cosa que yo no tengo pues no tengo PC entonces es la única forma ¿no? de hacerlo por medio de Twitch entonces si quieren si quieren unirse a esta plataforma de Twitch pues síganme ahí también ahí está el nombre para que pues carajos queden cordialmente invitados si quieren y ya posteriormente yo les avisaré por medio de mi página de Facebook Ishimura o en un video que haga este una próxima transmisión en vivo ¿no? en este ay no 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 me mates puto no me mates culero yo te quiero tómalo papá tómalo papá bien estoy súper emocionado güey no mames la verdad el jugar Gears of War es una es una mamada güey la neta es una mamada cabrones está muy chido está muy chido esto y este y bueno si chinga tu madre otra puta granada de mierda no puede ser güey me cae que estoy salado con las pinches granadas güey en cualquier pinche juego estoy salado con las granadas y no más no aprendo del pinche error cabrón no aprendo es lo peor toma la papá ya me la debías culero y soy su némesis soy némesis del pinche suetercito de gay bien cabrón no mames qué chingón lo agarré y le di en el culo al culero con el puro aniseto le di ay hijo de su puta madre me agarró recargando este güey me asustó me asustó hijo de su bichi madre no mames no mames qué pedo llegó un putiza cuando estaba recargando y toma la papá uy 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 no me chiques tómala toma la papá órale culero a mingar a su chadre cabrón y bueno como les comentaba si me quieren seguir por twitch pues ahí está el nombre de mi canal en twitch que es ishimura gear ay ay pensé que era un enemigo es un compa este es ishimura gear por si me quieren seguir señores entonces yo posteriormente les estaré avisando cuando haga cuando haría un directo más en en gear su bar en chingue a su madre ya me trabé en en pues vamos vamos a seguir con esto que está buenísimo cabrón entonces quedan cordialmente invitados señores los refresco ay güey 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 este güey se agarró uno de escudo pero aún así toma tomalo papá órale hijo de la chingada y tú 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 hijo de tu pinche madre les digo no duró ni 5 segundos cabrón ni pinche 5 segundos después de que mate un cabrón no mames que pinche suerte güey la neta que suerte güey y bueno como les comentaba están cordialmente invitados a mi canal de twitch que se llama shimura gear ahí aparece en la parte de arriba del lado derecho abajo de mi game tar por si quieren están con la mente invitados y otra pinche fucking granada no me jodas güey pinches granadas las odio en serio no mames en cualquier puto juego me chingan las putas granadas ya sean en battlefield 4 no sé en todo ese tipo de juegos este terminan por darme la pinche jeta güey no mames aquí viene uno uy uy toma la papá toma la güey uy otro ay casi lo bajo casi lo bajo casi lo bajo bien otro más tómala uy uy tómala papá tómala papá no mames que bien me la vente aquí cabrón y con tú y mi pinche palanca jodida putos para que vean culeros no mames güey estuvo chingón eso uy uy el del suendercito el del suendercito ay no mames que se desquiten no hay pedo digo porque cuando yo me he topado con un güey que se convierte en mi némesis güey como quiero desquitarme y a veces no se puede o no puedes güey porque el güey es más habilidoso que tú o porque es más oportunista que tú no te encuentras muchos jugadores aquí que te ven a la pinche alba y tómala uy 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 no mames uy 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 otra vez el del suendercito otra vez hijo de tu pinche madre me volvió a bajar no mames excelente güey no está bien que el vato se desquite la neta está bien a mi me gustaría también desquitarme así bien por él la neta le aplaudo le aplaudo que se desquite porque si a veces suele ser muy frustrante cabrón que tengas un némesis así y no puedas toma la papá toma la papá en el culo güey le di no mames perdón por la expresión pero como me divierte eso güey no mames lo agarré comiendo moras al vato en el puro trasero le di al cabrón uff señores me está dando un chingo de calor y es por la emoción cabrón estoy emocionado me están sudando las pinches manos y siento que se me resbalan los putos dedos de las palancas aunque una no sirva pero este está cabrón güey está chido está chido esto ay güey me asustó este güey no es compa bien vamos a capturar vamos a capturar uy 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 ay por qué siempre a mí cabrón por qué o sea tenía el otro güey de frente y se voltea conmigo no mames que les guste o qué me volvió a bajar güey hijo de su pinche madre güey yo creo que ya vamos parejos no no mames güey está bien está bien la neta está bien y el vato como que me está buscando para eso no sé yo siento cabrón que me está buscando el güey para eso uy 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 dónde está ya corrió el güey hay otra granada o sea es en serio no mames putas granadas las odio cabrón bueno no no es cierto no las odio pero qué pinche suerte güey neta qué pinche suerte ay no mames uy este güey recién salí en el respond me aventó una puta maroma y este güey me revienta la jeta qué chingón dónde está esto qué chingón qué chingón qué chingón o sea seguirle y también habrá que esperar señores que nos va a ofrecer Gears of War 5 este todavía es muy temprano pues para saber qué onda con el Gears 5 este recién apenas poco pocos rumores al respecto del juego y pues vamos a ver que que pues vaya la el modo historia o el modo campaña no sea tan forzado como el de este como lo fue este de Gears of War 4 que pues la verdad yo pienso que metieron esos personajes entrañables tanto como Cole este Beard como Marcus Fenix este pues para rescatar algo del juego ¿no? y lo que sí a mí me pesó muchísimo es que hayan matado Anya eso sí me pesó chingue su madre granadazos órale puto venganza rápida uy muerte del más allá y el otro ya no alcancé a leerlo y creo que me chingó otra vez ese güey ¿no? el del suetercito ahora sí me tengo que desquitar ahora sí creo que sí fue el que me chingó ¿no? no sé en fin ahora sí me tengo que desquitar y de forma un tanto épica esperemos que lo podamos hacer vamos a ver de qué forma y híjole y me cae que lo voy a disfrutar uy 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 toma la papá toma la papá y tú también por pendejo para que te me atraviesas se lo robé al otro güey y tú también órale a chingar su madre culero uuuuu qué chingón ayúdate el sedercito toma la granada toma la papá aunque sea de humo pero lo bajé épico cabrón me tenía que desquitar qué hermosas es eso y tú también por pendejo y metiche toma la papá jajajajaja wey qué chingón esto qué chingón uff uff dios mío uff eso estuvo épico Para mí, para mí, eh Para mí, no vayan a salir con qué Ay, eso no es épico, no mames, eres un noob, eres un manco Me vale madre lo que digan, güey Para mí eso fue épico, güey Pocos instantes dije que me tenía que desquitar Y me desquité de forma épica Para mí, bien señores, acabó la partida Vamos a ver cómo quedamos Ganamos las dos rondas seguidas Y bueno, a ver dónde estoy En tercer lugar 10.265, 13, 3 37 bajas, güey No me fue nada mal Wow, subí al 92, 93, 93, 93 Uff Quedamos cortos para llegar al 93, señores Al menos subimos algo bien Me fue muy bien en esta partida Pese a mi palanca y pese a lo Lo malo que soy para jugar en línea Al menos me defiendo Me defiendo algo, señores Entonces, qué les pareció esta partida, señores Y bueno, los vuelvo a invitar, si quieren unirse O seguirme en Twitch, pues ahí está el nombre De mi canal, que es IshimuraGear Debajo de mi GameTart Del lado superior derecho Y pueden ver el nombre De mi canal en Twitch Por si me quieren seguir Señores, pues yo creo que es Todo por el momento Este, lamentablemente Estoy a unos días De que se me termine la Gold Y pues mi palanca Está sufriendo muchísimo Me está haciendo sufrir muchísimo Me está trolleando muchísimo Este, vamos a ver si en un futuro Me atrevo a meterle mano Al control y ver si la puedo reparar O ya sea comprar otro mando nuevo No sé No sé qué pase más adelante Por lo pronto, bandita Yo me despido Realmente esperando que les haya gustado Este video Esta partida de Gears of War 4 En Rey de la Colina Que la verdad No me fue nada mal Me fue muy bien Pese a las condiciones de mi control Y a lo wey que estoy Para jugar en línea Entonces, bandita Dejen sus comentarios Like Cualquier sugerencia Yo las leo Ya saben Siempre estoy al alba Con ustedes Me despido Muchas gracias Por haber visto este video Y pues nos vemos Hasta la próxima Bandita Que estén bien Cuídense carajos